¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, este pibe es un crack, boludo. Parece que va a ser el banco del mundo. Sigue, este partido. Cuando el calle está en... No, piquió 1, Goria. 6, 1, 0. 2, 1, calle Goria. 2, 1, calle Goria. Bien el calle, está bien el calle. Está bien el calle. No, 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 no.